Un, dos Y ahora, y ahora, y ahora, flash Sube Me gusta esa chica, quiero estar yo con ella Me gusta esa chica, tan simpática y bella Quisiera preguntarle cuantos años tiene Si es que tiene novio y si le conviene Ella es tan bonita que sería un tonto Dejarla sabrita, sentarle mi amor Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Me gusta esa chica, que quisiera besarla Quisiera preguntarle si es que vino sola Si es que espera alguien, si alguien la controla Ella es tan bonita que sería un tonto Dejar las ojitas sin darle mi amor Me gusta esa chica, quiero estar yo con ella Me gusta esa chica, tan simpática y bella Quisiera preguntarle cuantos años tiene Si es que tiene novio y si es que tiene novio y si le conviene Ella es tan bonita que sería un tonto Dejarla sabrita, dejarla sabrita, dejarla sabrita, sentarle mi amor Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Me gusta esa chica, que quisiera besarla Quisiera preguntarle si es que vino sola Si es que espera alguien, si alguien la controla Ella es tan bonita, dejarla sabrita, sentarle mi amor Me gusta esa chica, quiero estar yo con ella Me gusta esa chica, tan simpática y bella Quisiera que comprenda que no la he olvidado Un día de tantos yo la conocí Estaba tan linda, juro por mi madre Que si vuelvo a verla sería muy feliz Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Me gusta esa chica, que quisiera besarla No, 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 no Gracias por ver el video.